Diagnóstico de piel, flacidez. Hola, la flacidez de tu rostro, cuello y escote e incluso brazos puede deberse a diversas causas como la edad, una alimentación alta en grasas, bajo consumo de agua, fumar constantemente y exponerse al sol sin la debida protección. Estos factores pueden alterar el proceso celular de la piel al dañar las capas más profundas y acelerar su envejecimiento, logrando incluso romper el colágeno y elastina, proteínas que le dan a tu piel su firmeza y elasticidad. Tener una piel flácida o colgada hace que aparentes más años de lo que en realidad tienes, además de que tu piel se ve deshidratada, descuidada y poco saludable. Es inevitable que la piel pierda su firmeza y elasticidad con el paso del tiempo, no obstante, puedes adoptar algunos hábitos que retracen este proceso, tales como comer saludablemente, usar productos hidratantes, aplicar a diario protector solar, beber suficiente agua, desmaquillarte a diario y evitar el consumo de alcohol y cigarro. Ahora, para combatir la piel que se ha vuelto flácida, además de los hábitos anteriores, te sugerimos elegir cremas o serums anti-edad, hechos específicamente para devolverle a la piel la firmeza que ha perdido. Te recomendamos Instant Face Lift, que puede levantar la piel flácida en cara. Cuello y escote, suavizar tu piel y hacer su textura más uniforme, hidratar profundamente tu piel a nivel celular y fortalecer la elasticidad para prevenir los signos de envejecimiento. Adquiérelo aquí mismo y podrás gozar de la garantía de satisfacción de 90 días en la que, si por alguna razón no te gustó el producto, te devolvemos tu dinero. Haz clic en el botón de abajo para pedir tu Instant Face Lift. ¡Gracias! ¡Gracias!